Es el momento de hablar de la salud, precisamente, pero de los más pequeñitos de la casa. Para responder las preguntas sobre la salud de los niños, nos acompaña como siempre a la doctora Luli Gil. Doctora, buenas noches. Buenas noches, chica. Para mí es todo un placer estar aquí como cada semana, aclarando esas inquietudes de nuestras madres y padres televidentes que sintonían todas las semanas Noticias S&M. Doctoris, recibimos varias preguntas para usted en el día de hoy. La primera, por ejemplo, dice, ¿se le puede dar agua a un bebé de un mes? Es que soy madre primeriza y tengo dudas. Una pregunta muy controversial, Nairobi. Siempre se ha tenido la fábula, el folclor dominicano que al niño se le puede dar ahora bien. El agua totalmente no está contraindicado en los niños. Pero si es un bebé que tiene una lactancia materna exclusiva, se supone o se cree o se dice por los libros y estadísticamente está demostrado que tiene un 80% de agua la lactancia materna y que, por tanto, no necesita agua. Ahora, si a un bebé que ya inició la lactación, inició la introducción de alimentos, tú debes darle agua a tu bebé. Pero si tiene menos de 6 meses y no ha iniciado la lactación, no es tan importante suministrarle agua porque si tú tienes una lactancia materna exclusiva, por la leche materna el niño recibe ese aporte de agua. Gracias, doctora. Esta madre televidente tiene una inquietud y necesita que le hagan una sugerencia. Dice, quisiera saber algún nombre de una vitamina que le pueda dar a mi hijo de un año y 11 meses. Es que no quiere comer. Chicas, hay que entender que el niño después de los 12 meses no quiere comer porque se pone selectivo. No es lo mismo el bebé de 6 meses que tú le puedes ofrecer la comida y empezar con vegetales, fruta, y él te lo tolera porque no tiene la papila gustativa desarrollada. Ahora bien, después que el niño tiene 12 meses, empieza a decir que no y que sí. Empieza a decir y ser selectivo con lo que quiere. Primero, identificar y hacer platos creativos para que le agraden a tu bebé y tenga entusiasmo por las comidas. Tú tienes que ver la manera de darle las frutas, los vegetales, las proteínas y buscar una dieta balanceada. De una vez, si tú hiciste todo eso, agotaste todos los recursos y no fue efectivo ese tipo de introducción, ese tipo de estrategia con tu bebé, te recomiendo que acude a un pediatra para verificar qué tipo de causa o trastorno, ya sea metabólico o gasto intestinal, tiene tu bebé que impide que consuma los alimentos de manera apropiada. Pero es importante identificar si realmente tiene un déficit o necesita un estimulante del apetito o no. La siguiente pregunta, doctora, dice, ¿cómo puedo saber si mi hijo es autista? Porque no reacciona como un niño de su edad y ya tiene 4 años. Hay que saber que la palabra autismo abarca muchos trastornos, entre ellos trastorno del lenguaje, trastorno del álbum, entre la autista, entre otros. Pero la primera manifestación que presenta un bebé es a partir de los 8 a 12 meses, donde no responde a su nombre, donde no hace contacto visual contigo como madre, donde se inmuta al espacio exterior, no socializa con un niño de su edad, no se interactúa con un niño de su edad, no obedece órdenes frecuentemente y no hace contacto, no se relaciona. Si tú ves algunos de estos síntomas en tu bebé de 8 a 18 meses, es un signo de alarma para darle seguimiento, ir a donde tu pediatra y estudiar a ese bebé. Si tiene un trastorno del lenguaje importante, porque se supone que ya el niño, a los 18 meses tiene que decir varias palabras, incluso hay niños que hacen oraciones. Si tú ves que hay un trastorno del lenguaje importante, aparte de que no visualiza contigo y no te sigue, tiene que acudir al pediatra porque son los primeros síntomas que tiene un bebé autista. Doctora, finalmente pregunta a esta madre, ¿a qué edad es normal que un niño mude los dientes? El mío ya tiene 7 años y algo y nada. No sé si esto es normal. Importante saber a qué edad nació el primer diente. Es importante saber que el bebé nace el primer diente, que son los incisivos centrales inferiores a los 7 meses. Si los incisivos centrales inferiores nacieron a los 7 meses o antes, el bebé a los 5 a 7 años puede iniciar el periodo de cambiar los dientes. Pero es importante saber a qué edad inició el periodo de dentición y así por genética también. Si los padres iniciaron el periodo de dentición temprano y mudaron temprano, igual lo va a hacer el bebé. Pero es importante saber en qué periodo él inició la dentición para saber si a los 5 o a los 7 años va a empezar ese periodo. Doctora, muchísimas gracias por responder estas preguntas que orientaron además de a nuestros padres, aquellos futuros padres también, yo sé que tienen que estar anotando. Y la gente puede hacer contacto con la doctora. Ella es la doctora Luli Gil, pediatra neonatóloga. El teléfono para consultas, anótelo, 829-342-5578. La encuentra en redes sociales donde puede interactuar con ella. Las consultas son costosas, pero si usted la escribe por redes le va mejor. Arroba pediatra Luli Gil, aprovechela.